¡Fuerte el aplauso para recibirla a ella! ¡Claro que sí! Juegos de Artificios, señoras y señores, con nosotros. Cande, ¿cómo anda? Cande de la Cruz, bienvenida. Muy lindo estar acá. Qué lindo, qué lindo tenerte. Muchas gracias. Decíamos hoy, hija y tigre y nieta de León. De literal. Máximo, absoluto. Tremendo. Las fotos de él acá siempre como que me generan cosas muy lindas, me llenan el alma. Es muy lindo. Aparte es igual a mi padre. O sea, es como ver a mi papá y a mi abuelo en la misma persona. Totalmente. Re loco. ¿Es una carga el apellido de la Cruz o es un incentivo constante como para meterle para adelante? Incentivo constante, definitivamente. Yo creo que no es una carga en lo absoluto porque agradezco estar viva. Ojo, cuando digo, Cande, cuando digo una carga, carga de responsabilidad, ¿no? No negativo. No negativo, todo lo contrario. Total, no, no, total. Siento que igual lo que hago yo quizás va por otra rama, ¿viste? Que a mí me gusta mucho el arte dramático. La comedia también me gusta y aprendí mucho de ellos, pero quizás mi papá hace mucho stand-up, ¿viste? Y esas cosas que yo no me dedico a eso. Entonces creo que ahí me distingo un poco, digo, y no tiene mucho que ver con lo que hace. Entonces, nada, no es una carga en lo absoluto. Pero sí hay algo, ¿no? En el ADN o lo vivencial, en haber crecido en un mundo, ¿no? En una familia donde el arte tiene un protagonismo muy grande. Totalmente. Y es muy lindo eso, en realidad, porque a mí me pasan muchas cosas cuando hago arte, ¿viste? Y creo que si no lo hiciera no sería quien soy hoy. Entonces agradezco haber nacido y ser privilegiada de estar en una familia que siempre fomentó eso. O sea, no te imaginás haciendo otra cosa. Para nada, no. Si no fuera actriz, no sabría qué hacer. A veces pasa de que los hijos agarran para el lado de los padres y hay veces que no, van para el otro lado. En el caso de Maxi, bueno, él siempre nos cuenta, ¿no? Nació acá, dentro de los estudios del canal, mientras Cacho trabajaba, él andaba por ahí. ¿Cómo fue tu infancia cuando llegabas al canal? Muy linda. Yo la disfruté mucho, creo. Quizás no dimensionaba que era un canal de televisión. Como que lo naturalicé mucho. Y fue normal, digamos. Yo nunca me sentí que era difícil. Siempre me gustó, admiré mucho todo eso. ¿Cuándo decidiste decir, che, es esto lo que quiero hacer y voy a profesionalizar la herramienta? Y es más, te fuiste lejos, te fuiste a Estados Unidos. Sí, en Estados Unidos. Creo que lo decidí, no sé, muy chica. No sabía cómo iba a llegar a eso, pero sabía que lo quería hacer. Que te gustaba, que el gustito estaba por ahí. Sí, y sentía que profesionalizarlo era algo muy importante porque me iba a dar herramientas a mí para defenderme en el mundo y no decir, ay, soy la hija de... Que ahí es cuando quise hacer un poco la carga, ¿viste? Claro, claro. Y el haberme ido me cambió. ¿Cómo fue esa experiencia? Fue tremenda. Fue re linda. Me fui a los 19 recién cumplidos, solita, con mi valijita. ¿Cuánto tiempo te fuiste? Dos años y medio. Y medio, perdón. Sí. Fue una experiencia que me abrió la cabeza mucho y me, como dije, me dio muchas herramientas para hoy poder defenderme en el mundo profesional, no solo acá en Uruguay, sino que en cualquier parte del mundo. ¿Tomabas clases? ¿Cómo era la dinámica? Sí, es un conservatorio profesional de teatro y nos daban clases de teatro, de cine, teníamos materias como Shakespeare. ¿Y todo en inglés? Todo en inglés. Mis profesores no hablaban español. ¿Querés que te haga la nota en inglés? Es muy bueno el inglés, tiene un inglés muy... Muy fluido, muy fluido. ¿Viste el inglés de tu padre? Bueno, el mío son siete niveles por debajo. ¿Y por qué te perfilás ahora para el terror con esta obra? Yo creo que el actor tiene que ser muy versátil y justamente dentro de todo lo que estudié me dieron muchas herramientas para poder incursionarme en cualquier género y dije, le voy a dar una oportunidad, porque a mí el teatro, de verdad, me gusta mucho, lo respeto mucho y sé que voy a aprender mucho también en el proceso. De hecho, nuestro director, Francisco Ruiz Barlet, también es profesor en Buenos Aires, tiene su academia y su teatro, el método Cairos, y entonces fue como una dinámica muy... dirección, pero también... Escuela, claro. Exactamente, sí, fue muy bien. Estabas aprendiendo al mismo tiempo que ensayando. Totalmente. Cande, ¿y cómo vienen los preparativos para el estreno? Muy bien, excelente. Arrancamos a ensayar el año pasado y ahora estamos haciendo como las últimas pasadas, ya retocando todo, porque la semana que viene, el 18 de enero, estrenamos y estamos todos muy contentos, la verdad, muy contentos. La obra viene hermosa, muy bien, y hay mucha química entre los compañeros, los compañeros, y es muy lindo eso, porque se generan cosas lindas en cansa, y siempre aprendemos y encontramos algo nuevo en la obra. Ahora, cuando uno dice terror y dice teatro, no estamos tan acostumbrados a ver este tipo de gente. Sobre todo en teatro, ¿no? Por eso, contanos un poco de qué viene, qué nos vamos a encontrar, sin espolear. Sin espolear, pero te puedo contar un poquitito, sí. Bueno, se trata de, primero que hubo teatro de terror en Uruguay, pero no sé si como que mucho, esto es como algo innovador, quizás podemos decir que es la primera obra argentina de terror que se hace en Uruguay, eso sí, y se trata sobre seis amigos que se juntan en un lugar abandonado a jugar a la Ouija. Y lo que empieza como algo muy superficial, un encuentro de amigos, basado en el 1940, chicos de 18, 16 años, termina en algo totalmente inesperado, un suspenso muy esotérico, que el espectador va en un viaje emocional de mucha sugestión y mucho suspenso, que es muy lindo. ¿Y nos podés contar algo, alguna característica de tu personaje? Me llamo Matilda, mi personaje es muy dulce, soy muy líder, líder nata, y bueno, viene conmigo mi hermano, que en realidad no estaba esperado que viniera, este encuentro y pasan cosas con él, que bueno, nada. ¿Qué fue lo que más te costó del personaje? ¿Hay alguna característica o algo que fue lo que me costó más sacar? Quizás la feminidad que tiene mi personaje, a mí me costó mucho en mi vida personal manejar y aceptar eso, siempre fui como mucho de juntarme con amigos, hombres, y como que siempre estar en esa, como que me costó mucho aceptar mi rol como mujer en esta sociedad, y creo que me ayudó a descubrirme también y como remontar a cuando yo tenía 18 años las cosas que no me permití, vivirlas ahora, y eso es muy lindo. Qué lindo, está buenísimo. Sí, está bueno. ¿Cuánto juega Maxi en este nuevo papel que tenés vos, tu padre? O sea, ¿te apoyás en él, consejos? Chicos, de hecho, yo preparé el monólogo en su casa porque yo estaba viviendo en Buenos Aires y viajé un día acá a hacer la audición y me volví a Buenos Aires, él nunca lo vio el monólogo, yo preferí que no, porque dije, listo, lo voy a preparar yo sola y ver qué pasa, porque también es un desafío que una se pone. Pero ¿y a él no le genera, no le genera por lo menos la duda, la incertidumbre? Yo creo que sí. De preguntarte. ¿No te respetan? No me dice, porque creo que no quiere ponerme ese peso arriba o quizás no quiere influir con su pensamiento, sabe que me formé, sabe que estoy preparada para muchas cosas, entonces confía. O es porque tiene la cabeza muy en el bailando y está en loco. También, si no hay que decirla. Está abotado. Y sabe que si necesitas algo, obviamente vas a acudir a él también. Totalmente, sí, las puertas siempre están abiertas, sin dudas. Pero va en mí y en él en no meternos y no pasar esa línea tampoco, porque no solamente es mi papá, sino que somos dos profesionales en el mismo medio, entonces nos respetamos mucho. Y hablando de ser dos profesionales, pero que sea tu papá, ¿cómo fue verlo en el bailando? Con ese nivel de exposición. Es tremendo, no hay dónde esconderse ahí, es tremendo. Fue muy lindo, yo aprendo mucho de él y quería estar ahí bailando con él y dándolo todo, pero también entendí mi lugar, yo lo estoy apoyando, me encanta que esté haciendo esto porque le da mucha exposición, como dijimos, tanto buena como mala quizás, pero... Pero creo que ha sabido manejarla muy bien. El debut fue increíble. Para que sea mayoritariamente bueno. Totalmente, totalmente. El debut fue buenísimo. El debut fue increíble. Sí. Y es muy querido. ¿Cómo? Muy querido también. Muy querido, sí. Creo que tiene un humor diferente, un humor muy sano. Sí, exacto. Claro, pero... Y cero maldad, como cero oscuridad. ¿Por qué quiero hacer hincapié en el debut? Porque es el primer partido del campeonato. Total. O sea, te llevas los tres puntos o quedás en un campeonato mundial al borde de la eliminación. ¿No? Y metió los tres puntos y te diría que hasta sacando el mejor jugador del equipo. O sea, fue increíble todo lo que pasó ese día. Total, y creo que eso también influye mucho en que hoy está entre los doce mejores. Claro. ¿Viste? Porque no es fácil llegar a estas instancias y todo se pone muy tenso. Creo que baila hoy de noche, de hecho. ¿Hoy? Opa. No quiero es ballroom, ¿no? Quizás no lo podía decir. El ballroom, baila hoy de noche. Ballroom. Sí, es un tema difícil. Bueno, creo que baila, para el primer día estuvimos operando en una semana, más o menos. Igual te digo, le tengo feo en el ballroom, porque es como muy maxi, ¿no? Como todo eso. Y yo lo vi haciendo unas piruetas ahí. Opa. ¿Eh? Unas piruetas, sí. La verdad que bastante bien. ¿Te sorprendió cómo bailó? Sí. ¿Superó tus expectativas? Igual voy a quizás decir, yo lo vi ensayar muchas veces, el primero y todos los otros. Superó mis expectativas, pero nunca dudé que él tuviera las herramientas y pudiera llegar también. Porque tiene mucho oído. Entonces sentí que... Y otra cosa, siempre hablábamos acá de lo talentosa que es su bailarina. Ay, hermoso. Es impresionante. ¿Tiene una luz que es...? Totalmente, totalmente. Camila es... Divina. Es muy perfecta. Pero esa chica sí se formó, tipo, mucho. Se nota. Ama el baile. De hecho, tiene su propia academia en La Plata, ella es de La Plata. La rompe toda. Aparte, humilde, hermosa, muy generosa, muy linda. Sí, tremendo. También eso, gracias que mi papá tiene una bailarina tan hermosa y lo hace brillar. Un grupo divino. Barrio bajulés. Acabas de decir una palabra. Muy hermosa. Formación. Acabas de decir la palabra. ¿Cómo va a seguir tu formación? Ay, qué pregunta. A mí me encanta estudiar. Yo me iría ahora a seguir estudiando por el mundo, pero hay que laburar también. Y trabajando también se aprende mucho. O sea, sí, siendo formación. Bueno, ahí tenés la experiencia nuevamente de Cacho y de tu viejo. Quizá no pudieron tener la formación que querían. Ellos se formaron mediante el trabajo, mediante las tablas. Y fundamental. No había tantas posibilidades como había hoy. Claro. O como hay hoy. Pero fundamental. No, en la escuela era él. Fundamental con los profesionales. Mirá. Mirá esa imagen. No, no. Mirá lo que es eso. ¿Qué año? Mil novecientos. Para mí, gracias. Con Diego. Ay, mi abuelo. Mirá lo que es Diego. Diego es jodos. De 90 seguro. Diego tenía 19 y ya era viejo. Oye, tenemos como que el mismo color de pelo con mi abuelo. Sí, ¿no? Chichita y Kahn del mismo color de pelo. Amo. Peli rojo a morir. Sí. Qué maravilla. ¿Teniste de peli rojo para el personaje? Sí. No me quedó otra. De hecho, Fran, como él es el que la escribe y la dirige, tenía como una visión muy específica para cada personaje. ¿De la estética? Sí. Y de hecho, cuando audicioné, fui rubia, como que me remonté y me dijo, no, no, no. ¿Tiene algo diferente en el pelo? Y entonces me tuve que hacer como un moño ahí y sacarme los rulos hermosos que me había hecho y me mandó un mail diciendo, bueno, te tenés que teñir de colorada o morocha. Te cae vivir, me encanta. Te queda muy bien. Te queda muy bien. ¿Cómo sigue tu año? Mi año sigue demasiado bien. Ojalá que sigamos con el juego de inicios, que estrenamos el 18 de enero. 18. También tenemos otro juego. Jueves y viernes va, ¿no? Jueves y viernes. 21 a 30. 21 a 30 horas en el teatro Undermovie. Bien. movie.com.uy, pueden sacar las entradas. Y en realidad estoy preparando un unipersonal de Ana Frank. Upa. Sí. Mirá. Sí, yo lo hice cuando me egresé allá en Estados Unidos y nos dieron la opción de filmarlo. Lo filmé, lo mandé a un concurso, un festival de series web en Brasil, quedé seleccionada como mejor obra de teatro y gané el premio. Upa. Sí. Y dije, bueno, lo voy a hacer, lo hice todo en inglés, lo voy a hacer en español y para presentarlo acá. Para presentarlo acá. Me parece que es algo muy lindo. Muy lindo. Qué genial. Despegada. Es espectacular. Sí, sí. Bueno. Bueno, invitamos a todos a que vayan a ver el teatro hasta ahora. El juego de inicios, por favor. Es una... A los que les gusta el terror. A los que les gusta... Es muy linda. Y convoca a muchas generaciones y audiencias diferentes y más amantes del terror. Como que vengan como desafío, ¿viste? Me quiero ir a asustar. Bueno, vamos a... Y en vivo, además. Total. Sí. Divino. Qué lindo. Ahí estaremos. Beso grande y éxitos. Muchas gracias. Como al principio. Nos vamos al móvil.